Dado con la aprobación de un oficial de migración, no hacemos frente a fianza, al contrario, es solo... En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, Nogales celebró el primer foro de migración internacional con énfasis en legislación, asilo y albergue, donde expertos hablaron sobre este fenómeno y sus efectos. Este es el primer foro de temas migratorios, con énfasis en el asilo y en los albergues. Entonces se trajeron exponentes de iniciativa Quino, de un grupo de Florence que ayuda, que da apoyo o asesoría legal a gente que ha estado detenida en Estados Unidos. Trajimos a un especialista, a un sociólogo en temas de migración y la plática estuvo excelente, la verdad que estuve sorprendido del tema y del gran conocimiento que tiene. México es un país de migrantes. México simplemente el año pasado recibió 33 mil millones de dólares que fueron enviados por parte de los migrantes que viven principalmente en Estados Unidos hacia México. Y si revisamos las cifras que se tienen de años anteriores, no han bajado de los 22, 23 mil millones de dólares cada año, en otros 25, en otros 27, la cifra de 30, ahora 33 mil millones. Entonces, vivimos casi de las remesas, ¿no? Y cerrar la frontera como lo tratan de hacer otros países, en este caso Estados Unidos, pues creo que sería ir en contra realmente inclusive de lo que nosotros mismos vivimos. En principio, si estamos hablando de la parte que ellos viven, puede ser desde asaltos, desde extorsiones, en ocasiones abuso de autoridad, es muy importante precisar lo siguiente. Solamente hay dos autoridades facultadas para hacer revisiones migratorias. En este caso es el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal. Pero ello debe de ocurrir siempre que exista una determinación o un mandamiento de la Secretaría de Gobernación. Nos hemos encontrado, y así lo expresan las recomendaciones generales que históricamente se han emitido, podemos encontrar que en ocasiones policías municipales, policías estatales, incluso policías federales distintas a las policías federales, estamos hablando de la Fiscalía General de la República, la Marina, en ocasiones quieren hacer revisiones migratorias, lo cual es violatorio a los derechos humanos. Desde la frontera de Nogales, Sonora, informó para Grupo Gili, Rubén Ruiz.